Y en estos momentos se encuentra con nosotros la abogada de inmigración, Lynn Doble, para contestar a las preguntas de ustedes que hemos recibido a través de nuestra página, SomosNoticiasColorado.com y también de Facebook. Muy bien, muy buenas tardes, abogada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. La pregunta es, ¿qué pasará con quienes esperan renovar su acción diferida? Las personas que van a renovar acción diferida lo pueden hacer siempre y cuando sea bajo las directrices originales de DACA. Abogada, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que va a solicitar la acción diferida por primera vez? ¿Se ven afectados por esta decisión? No, los que van a solicitar DACA por primera vez, siempre y cuando soliciten bajo los criterios originales de DACA, no van a tener ningún problema. Siempre les recomiendo que consulten a un abogado experto en la materia de inmigración para que les diga si en realidad califican para este tipo de remedio. Abogada, explíquenos qué pasará entonces con los padres de residentes y de ciudadanos. Los padres para residentes y ciudadanos son una de las partes afectadas en este programa por la decisión del juez Hanen. Ahora mismo queda en suspenso hasta tanto haya una resolución en los tribunales o la parte demandada cumple con la acción o acta de procedimientos administrativos o hasta que hay una legislación. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿se afecta solo una parte de la acción diferida, es decir, todo lo que ocurrió en noviembre y también lo de los padres? Es correcto. DACA ampliada, que fue la que describió el presidente en noviembre 20 del 2014, y DAPA, que sería para los padres, queda en suspenso hasta tanto haya un nuevo aviso, una decisión o una legislación. Abogada, usted pudo ver los comentarios, hay enojo, hay frustración. ¿Qué mensaje le puede enviar a la comunidad? El mensaje para la comunidad sigue siendo el que les he dicho anteriormente. Hablen con sus representantes, hablen con las personas de su comunidad que los pueden ayudar, hagan sus voces ser escuchadas, porque ciertamente esto tiene un tono ideológico que en realidad el sistema demuestra que está roto, las leyes de inmigración están rotas, y ya es hora de que se haga algo que sea definitivo y conclusivo para la comunidad inmigrante. Muchas gracias a la abogada Dignoble por esas importantes recomendaciones. Gracias.